¡Un saludo! Tengan todos amiguitos de Redding Zaza andamos con la pan para que se brinda, andamos más que bien de CEO People, tenemos la suerte comenzó a volver a tirarnos de nuevo un poquito no pudo salir mejor el sorteo porque no pudo salir mejor, el sorteo salió perfecto para el lanzante Cristiano Ronaldo y Dos Santos Aveiro y tenemos lo bueno del sorteo y tenemos unas declaraciones del dueño de 433 confirmando como que le paga Apple y la MLS para que hablen bien de su niño lindo oficial, aquí no hay ocultismo las teorías, todo lo que se va diciendo en este canal se convierte en realidad mi hermano, es como si yo fuera un profeta y me la sé toda, no es que me la sé toda simplemente empato hilo, no hay que ser tan burro vamos allá con el video con el sorteo primero bueno People and Pipela aquí tenemos el sorteo del Al-Nasal bien bonito y bien sabroso lo ponemos en modo rápido porque son 3 minutos comiendo mierda ahí, ahí va la primera bolita y la primera bolita la que saca es Al-Nasareando miren que bonito y que bien sabroso salió Al-Nasal, significa que Al-Nasal juega su partido en casa, jugamos en casa ese primer partido, ahí está el seo del Al-Nasal todo el mundo, el Al-Nasal va para la para la derecha, para el 1 ah bueno, ahora sortean los numeritos al lado, ahora van por los numeritos sortean el numerito viejo ese el primer numerito que sale es el número 3, salimos del número 3 no del número 1, número 3 y jugamos por la izquierda y jugamos en casa mira que bien sorteado está la mierda está súper bien sorteado, sortean una cosa, sortean la otra parece que tú juegas aquí y tú juegas allá es decir, los que sacan el numerito van cogiéndose segundo sorteo, segundo gente que sale es el mismísimo para que usted entienda cómo sería el sorteo el Itija, no es que el Itija va contra Al-Nasal, no, ahora mueve las bolitas del 1 al 3, que quedarían el 4 el 1 al 2 y ven si juega el Itija contra Al-Nasal la mueve el pelagato, vamos a darle más rápido porque estos pelagato están comiendo basura 1.75, ahí la pone y sale en la bolita número nada más y nada menos que 1 es decir, del otro lado de la llave el Itija juega del otro lado de la llave nosotros ya nos vemos en el Itija con la final nuestro partido en casa y la final en casa también para que la gente sepa sale el próximo y amiguito de Retén nuevo, que es nada más y nada menos que el Al-Gilal el Al-Gilal, no es que va a ir contra el Itija ni contra Al-Nasal, no lo vuelven a sortear con un numerito, el numerito que le asignen al Al-Gilal, el próximo que salga va a ir el Al-Gilal, puede ir contra Al-Nasal o contra el Itija y ahí todo el mundo estaba en tensión y dice que sale, que sale, que sale, que sale, que sale, que sale que sale, que sale, que sale número 2, para donde va contra el Itija bien bonito, sorteo perfecto y nosotros nos queda nada más con el Al-Gilal es decir, juega a Itija contra el Al-Gilal que está cansado de jugar y el Al-Gilal juega ahora de último que es el último que faltaba vamos contra el más fácil vamos en casa y la final se juega en casa esto mejor no pudo salir porque si hubiera salido el Itija hubiera sido complicado y después nos enfrentamos la final contra el Al-Gilal oficial pero ahora vamos contra y si hubiera sido un Al-Gilal y le hubiera sido un Al-Gilal en casa después tenemos que enfrentarnos en la Itija entonces no pudo salir mejor que esto que está aquí que están viendo increíble vamos a ver todas las cositas bien bonitas y bien sabrosas para que la gente entienda a ver dónde está la que la gente entienda aquí pam 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 primero que todo vamos a ver los anormales esto del Atlético de Madrid diciéndole a Vinicius Chimpancé ahí tenemos la pampara llena de dulces y estaban preparando la copa se iba a hacer la copita muy bonita y sabrosa la copita nueva normalmente de la Copa del Rey la reestructuraron nueva para que la gente la vea ahora vamos poco a poco primero vamos a pasar por la pampara fíjate que desde cuándo el Al-Nasar no gana una copa del Rey en el año 2011 a Jalil 12 al Jalil 13 Itija al Chabab el Chabab es mejor club que el Al-Nasar históricamente lo que la gente no se da cuenta es que el Al-Nasar porque está cristiano es que el Cristiano no se fue para el mejor club de Arabia ni de cerca después a Gilal a Jalil de nuevo a Gilal 2018 Itija hasta el Al-Tahun ganó después el Al-Agilal hasta el Al-Fay Al-Faysali que está en segunda división el Al-Fayfa y después en el 2023 ganó el mismísimo Al-Gilal es decir el que más ha ganado en estos últimos años el Al-Agilal por eso como siempre ahí tenemos la pampara Cristiano Ronaldo tirándose la foto en la última pampara en el último comercial que tuvo seguimos para arriba porque la gente va a menos mira la gente no habla de esto el Atan y Brahimov 38 goles contra 6 de Messi nadie habla de eso por supuesto y los penaltis que está haciendo viral Lionel Messi ha metido 23 penaltis en la Champions y ha metido solo 18 Cristiano ha metido menos 22 uno menos que él pero ha metido uno más para tener efectividad Levantó 17 y 16 seguido Agüero 15 y 11 y Luis Figo así es decir Cristiano tiene el récord de mejor porcentaje de penaltis matados y Messi tiene el que más ha tirado y el que más ha fallado en la hora cero las piernas tiemblan Cristiano Ronaldo jugará contra Portugal en 9 días bien bonita y sabroso mira para el gole oficial antes de cumplir 30 estamos a punto de romper a Romario a 40 a 30 goles seguimos con la pampara de la copa sin la copa linda mira que bonita la copa que le hicieron estos pelagatos bien bonita y sabrosa oro puro brother lo que oro parece oro es esto no es la pampara y vamos a ver bien como salió todo el sorteo ahí teníamos el sorteito que ahí teníamos aquí aquí todos los jugadores ah como era el sorteo como era el sorteo aquí ya salíamos y tenemos el poste oficial en la King Cup semifinal en nuestra casita al nazar contra el Alcajet bien bonita y bien sabrosa la suerte volvió y así quedaron los cruces primero Aguilar contra esto se juega cuando el día aquí lo decimos mira que bonita la copa como la desvelaron miren que bonita la copa esto es realidad virtual por supuesto la King Cup y lo ponen en inglés y tú estás en Semana de Mar estos árabes descarados que son unos descarados la copa mira como estaba hecha por parte y todo 92-5 para Sterling Silver Calibero paneles de bolas medias malanchites en fin una pila de cosas que tiene pasada la pampara partido cuando será el 7 de abril o 8 de abril ahí está la fecha por confirmar la fecha no el 11 y 12 de abril el 9 tenemos la supercopa 11 y 12 de abril tenemos seguro 12 porque jugamos jugamos la la pampara y en el dulce con los pelagatos este 11 y 12 de abril la semifinal y la final seguro será más tarde así que eso es lo que va a pampar lo que importa partido 11 y 12 de abril anota la fecha contra el arcajet nos vino bien para repetir nos vino la suerte brother de Cristiano Ronaldo y el anasar nos vino perfecta porque no nos pudo caer mejor yo estaba loco diciendo ya la suerte tiene que parar ya y es suerte porque tú veas como la cosa estaba ahí sube sube y va así tenemos la pampara 2024 la King Cup el anasar contra la Caler y el anasar que bueno brother y en la Supercopa vamos a anasar el 8 de abril anasar 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 partido único también la Supercopa la Copa de Reyes partido único en la Supercopa vamos a anasar anasar ahí tiene pinta de perderlo pero si le ganamos por supuesto ya nos metemos un titulito si nosotros le ganamos a anasar anasar en la semifinal nos metemos este titulito aunque hay que jugar después contra el anasar el anasar el anasar va a venir mermado viene muchos partidos contra el anasar va a venir muy mermado los dos vienen mermados porque el Aguilar viene con partidos de Champions que tienen que cubrir arriba no pueden meterlo todo el asador tienen que apostar a la Champions ya la Liga tiene salvada pero el Aguilar tiene un calendario complicado estas son dos cosas las más importantes de ganar la Copa de Reyes porque la Copa de Reyes nos da clasificación directa nos da a la Champions nos da clasificación a la próxima Supercopa y bien la Supercopa no da clasificación a ningún lado pero bueno adivinen quién metió gol Sanchito hablando de él ahorita hablamos de él ahí está la King Cup así está como quedaron la pámpara y así quedó la pámpara que es bonito y que es sabroso Alnazar la semifinal 1 la semifinal 2 debemos jugar el 11 entonces o 12 ahí está el CEO de nuestro querido club el único que fue que fue en camisa increíble y Sanchito metió gol hoy por el Borussia Dortmund callándole la boca al descarado de nuestro querido Tejano grande nuestro querido Sanchito poniendo la eliminatoria arriba y pasando la eliminatoria vamos a ver si ganan estamos jugando miren la historia de Alnazar miren la historia de Alnazarito dice no olvidemos que la temporada pasada perdimos ante la hueda en las semifinales de la Copa del Rey en el A1 en el mismo campo nosotros para que ustedes vean para que ustedes vean la pelota simplemente no quiso entrar ese día nada está garantizado debemos mostrarle algo respeto al cajet pero cuando llegue el momento debemos estar preparados para todo o sea lo bueno de esto también que no que nos salió el Alnazar contra la Alcazarito ahora y podemos al menos jugar con los jugadores malísimos que tenemos y después llegar a esperar a la final que creo que es el mes más arriba no es el mismo no es el mismo local el mes más arriba para que tengamos ya a todo el mundo de vuelta porque no es normal no es normal ay dios mío se viene el Intel se viene el Intel uy dios mío la que hizo se viene el Intel solo se viene el Intel solo dios mío espérate que estoy viendo el Intel uy que malos son pelagato bueno en fin seguimos con la pámpara urgente la final de la Copa del Rey se llevará a cabo en casa en caso que Alnazar se clasifique para la final de Copa la tenemos todo de frente no podemos fallar aquí y la última vez que Cristiano jugó contra la Cajet hizo esto amagó tiró derechazo guárdala vamos a creer que tenés que volver a coger la forma tenés que volver a coger la forma tenés que volver a coger la forma y falta que Mané vuelva en forma es que Mané vino tan mal brother ahí Sanchito la felicidad mi hermano como pongo yo la felicidad que le quitó un campo de HP brother que grande que grande ahí está el Inter del Inter el Inter del Atlético de Madrid tratando de pasar la eliminatoria está a punto de meter un golito pero bueno estamos aquí ahí tenemos la cosa completa miren que bonito el golazo que metió desde acá afuera lo metió rasante al palo del portero golazo de nuestro querido Sancho y lo celebra así Sancho callándole la boca ahora vamos para el momento clave aparte lamentables insultos ah y Gareth Bess ya está entrenándose ya en la preparación para ir contra la Jalil y vamos un momento con este este señor que están viendo aquí es el tipo duro de 4 de estrés para la gente que no sabe qué cosa es 4 de estrés es este Instagram una de las mejores cuentas de Instagram del mundo del fútbol creo que es la mejor para que ustedes vean la mejor la mejor cuenta de Instagram del fútbol del mundo por supuesto que tienen toda la pampa aquí que ponen a Messi y Cristiano ellos son bastante como es que cosa es esto Messi y Cristiano go for season ar 18 mira que esto está bueno esto está bueno para verlo cuánto le habíamos sacado aquí le habíamos sacado la cantidad 21 go for season qué es esto go for season no entiendo esto qué cosa más rara brother 2002 Cristiano siempre estuvo por arriba que está viviendo aquí 27 75 118 45 estuvo a 5 Messi que es que esto esto está mal 2396 Cristiano rompió tanto la pampara después con 258 con 227 después con 191 con 508 está mal y después 555 565 cuando Messi estuvo por arriba en el 2018 después 671 158 después 700 704 hasta el nivel del club 748 640 después 787 816 887 y 872 a 824 qué mierda que es esto brother Messi y Ronaldo go for season ar no entiendo nada brother no entiendo qué están qué están poniendo 824 872 le faltan mira cómo le están quitando goles brother que están 878 goles brother y por qué a Messi si se le pone todos los goles que van por qué porque manipulan todas las estadísticas le están quitando los 6 goles de la 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 cristiano tiene 878 goles con el goles oficiales estos pelagatos son mierda bro que asquerosos son bro así pueden quitar lo que les dé la gana mi hermano quítale lo que les dé la perra gana a ustedes descarados sinvergüenza por eso les digo el dueño mira lo que dice el dueño atención con lo que dice el dueño está mira vamos a empezar de nuevo está Apple que trajo a la MLS que tiene los derechos de la MLS y ellos me dijeron ok puede influenciar vamos a cómo podemos influenciar a los jóvenes se pregunta y entonces me dicen tú deberías trabajar con coreos de estrés deberías trabajar con coreos de estrés ok vamos a trabajar con ellos ahora mismo entonces ahora tenemos el www apple.com 4 de estrés es el url estos pelagatos compraron a 4 de estrés 4 de estrés 4 de estrés apple apple.com slash 4 de estrés no puede ser brother de página no está no está no está no está no está no está abailable qué raro está esto luego el del dueño entonces cuando firmaron a Messi me dijeron postea todos los clips en todo donde aparezca Messi para que ellos sean para que para que todo esto salga para arriba y tenga buen impacto y entonces ahora tenemos el url y posteamos los likes posteamos los los links ahí con los likes algo así todo lo que le gusta a la gente Messi los juegos de Messi en vivo para que tú veas entonces y generar conversaciones y generar posts y generar links y generar cosas y dice lo único es diferente y a ver solo estamos pensando diferente al resto así que SkySports ellos todos dicen no tú tienes que pagarnos nosotros tienes que pagarnos todos nosotros para postear los derechos de la imagen que ellos ponen y yo no nosotros no vamos a pagarle a nadie si tú no necesitas tienes que pagarnos todos nosotros si está confirmando que la MLS le paga a esta gente para postear los links aquí lo tenemos bien traducido aquí está Denny Denny de Sioux propietario de Cuatro que se acaba de revelar que se le están pagando por publicar sobre Lionel Messi y la MLS para influir en la juventud estamos trabajando con Apple y MLS cuando firmaron a Messi le dijeron que publicaran todo sobre él esto es una prueba constante mi gente una prueba constante y bonita de que todo lo que hemos dicho en este canal es realmente verídico todo verídico todo 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 verídico porque porque aquí no se inventa nada ni se manipula nada aquí simplemente se empatan los guilos cuando se tienen que empatar los guilos simplemente brother simplemente se empatan los guilos cuando se tienen que empatar los guilos brother literal bonito y sabroso en gongo así que mi hermano Messi paga prensa claro que sí Apple y la MLS le están dando una adidas le están dando una promoción increíble a Messi para que sea relevante en esa mierda claro que sí le están dando relevancia y cosita pues son así mi hermano así es como esta gente manipula así es como nosotros nos jodemos cada vez más tenemos menos páginas para ver fútbol y todo el tiempo en Messi y Messi y Messi mil veces y por supuesto mi hermano los Messi pagan prensa y tienen todo el marketing atrás con Apple que es una empresa bien cabrona con la MLS y con Adidas que es una empresa bien cabrona a nivel fútbol mediático simple brother el que no quiera verlo no lo vea ahí está el dueño cuando te está diciendo y confirmando que estos pelagatos están están como se llama esto están los pelagatos estos pagados todos por Messi y por eso que vemos tantas veces lo mismo con lo mismo y lo mismo con lo mismo de que todo el tiempo es afavoreciendo a Messi cuando hay que poner algo malo no ponen algo malo por eso todas las páginas cuando juegan a Messi se llenan de de mierda y de basura brother es increíble es increíble es increíble madre mía madre mía mira lo que dice la gente la gente se explotaba con esta historia amo lo sorprendido bro just trade copy my post ven bro ahora te doy crédito ahora te doy crédito bye masing como se llama se llama masing mire ese maco se bombillo como se llama bueno en fin ahora le doy crédito al pelagato ese increíble como estos pelagatos mi hermano hacen todo lo que todo lo que lo que quieren brother todo lo que les da la gana a los descarados es imposible competir con todos estos tontos imposible competir imposible competir así es de la copa tan bonita y tan sabrosa que tenemos miren la que bonita y que sabrosa aquí la tenemos la primera tomita la segunda tomita bien bonita la copita está bonita está bueno pagarán los titulitos de esto que nos suma uno igual que lo sumaría la champion de Asia pero la champion de Asia sería más caché pero mi gente vamos a presionarnos de nuevo y contra esta mierda no podemos competir no podemos competir brother no podemos competir así que hermanos vayan a Proece y Cho porque Proece y Cho están todas las campeonatos del momento bien bonita y bien sabrosa en Gongonga el bichardo lo que está esperando como siempre aquí abajo están todas las campeonatos del momento la de Portugal la de la de Madrid Nueva miren que bonita y que sabrosa la del City tenemos la nasal perfecta para nosotros bien bonita y bien sabrosa la nasal aquí tenemos también con el Coyorlepillo tiene 12.44 estoy un poco desvirtuado porque estoy viendo el partido Atlético de Madrid contra el INTE ya lo empató el eliminatorio el Atlético de Madrid malísimo así que hermanos ya tienes todo con el Coyorlepillo 12% de descuento recuerda que la pampara está más llena de dulce que nunca dale like suscríbete comparte que la pampara se llena de dulce ponmelo grande like suscríbete comparte ponmelo grande brother ahí vamos están todas las redes sociales internet facebook twitter twitter todo lo que está se falta dice fredino con el Coyorlepillo tiene 12% de descuento recuerda que estamos todos bendecidos que nunca ahí están todas las redes sociales un partido contigo por la calle dale un amor ternura con todo lo que puede darle comida si quieres puede adoptarlo adórtalo y recuerda que estamos en 10 horas automáticos un mapa chao brother no me digas más que esto no vendía guarapo va para el cine vestía rosa como un tato para el arpi a pitar penalti para todas las papis que te han pagado por Infanti no le digas eso a toda la prensa que se pone tensa y empiezan las mierdas Infantino contra mí vamos allá